Hola, nos han preguntado mucho sobre el origen de Vini y estamos seguros de que la historia detrás les sorprenderá. Prepárense para descubrir cómo nació Vini. Se cuenta que todo comenzó en uno de nuestros hornos donde fabricamos una variedad de vidrios y se mezclan los materiales más sorprendentes. Todo marchaba de manera normal. El vidrio salió del horno, pasó por todos los procesos de calidad, como todos los otros vidrios, hasta llegar a las manos vidrieras que se encargaron de cortar la lámina de donde se obtienen los cuadrados pequeños de vidrio que conocemos como muestras. No se sabe exactamente qué combinación mágica había en ese paquete en particular, pero lo que sí sabemos es que se hizo historia. Ese día, un arquitecto y un vidriero estaban en la misma habitación revisando y comparando las diferentes muestras que Vitro les había enviado para su proyecto. Nos cuentan que mientras revisaban el producto, un rayo de luz solar se filtró a través de las ventanas y cayó sobre el pequeño pedazo de vidrio. La energía del sol se fundió con el vidrio, creando una chispa de vida dentro de él. Y de pronto, el vidrio cobró vida. Nació un ser único, de brillantes colores y apariencia clara. Se dice que su nombre real es Vinicius y que, de hecho, fue un vidriero quien le apodó Vinny. Desde entonces, Vinny ha estado viajando por el mundo de la arquitectura, dejando su huella en cada proyecto. Con su carisma y entusiasmo contagioso, ha logrado ganarse el corazón de arquitectos, procesadores, empleados, vidrieros y clientes por igual. Ya sea en algún proyecto monumental, en una obra comercial o en los vidrios de tu casa, Vinny siempre estará presente en cada uno de los edificios u hogares donde Vitro está presente. Así que ya lo sabes. Síguele la pista a Vinny y mantente atento, porque este pequeño ser de vidrio tiene algo sorprendente preparado. ¡Adiós! Queremos formar parte de cada uno de tus proyectos. Contáctanos en